que sea eso, porque somos jugadores de buen pie, de buena experiencia, de trayectoria. Pienso yo que, como le digo, hemos tenido y estamos adaptándolos en plena competencia y la competencia ha sido muy seguida, se ha jugado cada dos o tres días y es de que puede ser la situación, pero como le digo, nosotros como técnicos podemos jugar este equipo bien y es lo que estamos tratando de hacer, buscar las fórmulas, los nombres necesarios para poderlo conseguir. Profe, con el transcurrir de las fechas, ¿va viendo que lo que trajo si era lo que usted buscaba o ya va viendo que pronto no era? Lo que le digo, uno siempre, la referencia, los videos mostran lo que son, pero como le digo, no ha llegado, no hemos tenido el tiempo suficiente ellos, sobre todo ellos, de poderse adaptar y lo hemos adaptado en plena competencia, en pleno juego y cada dos días se está jugando. Así es de que esperemos que puedan explotar todas sus capacidades cuando la muestren toda, por la cual fueron todos los de América. Ahora no solamente son ellos, somos todos, somos todos. Aquí no podemos individualizar o echarle la culpa a nadie. Aquí el primer responsable soy yo, que soy el técnico, porque yo sé que tomo las decisiones. Aquí nadie puede quitarnos de la responsabilidad, menos yo como técnico. Pero como técnico, tengo la obligación de poner a que esto se corrija lo pronto posible. Profe, siempre en el fútbol el primero que se va cuando las cosas van mal es el técnico. Hablamos ahora de extracámaras con Javier y unos compañeros y nos hacíamos esta pregunta. De pronto las cosas van a empezar a cambiar en el fútbol colombiano cuando se empiece mejor a cancelar el contrato a algunos jugadores, porque si el técnico da las ordenes y el jugador no las hace, porque muchas veces en los partidos se ven jugadores que no quieren jugar. El día que un plantel saque a uno o dos jugadores por más rendimiento, ahí ya se van a tocar, pero siempre rueda la cabeza de un técnico. Siempre, es la ley del fútbol, los técnicos estamos supeditados a eso. Yo he sido un técnico que siempre en mi carrera de deporte ha tenido dificultades, como esta que estamos teniendo, y nunca he sido una persona que ante la primera adversidad, ante la primera dificultad, sale y da la vuelta y se va. Siempre he puesto el pecho de la brisa y siempre confío en mi trabajo. Y en cuanto a lo que los jugadores no quieren jugar, yo no pienso, no sé, sería muy extraño que un jugador no quisiera jugar en el fútbol. Me parece que el deporte tiene por naturaleza cuando dentro de la cancha ganar, así tenga los problemas que tenga. Pues es la idea que todos los deportes tenemos. Yo dentro de la cancha tengo los problemas que yo quiero ganar. Yo no pienso y me aterra que un jugador se quiera parar o no quiera jugar. En mi equipo yo sé y estoy seguro que no es así. En mi equipo lo puedo confirmar y reconfirmar que no es así. Los jugadores quieren, pero a veces no les salen las cosas. Y yo no me aterro, me aterro, me aterra así. Pensar que un jugador del fútbol se quiera parar o no quiera correr, me parece que eso va en contra de la ética, va en contra de la responsabilidad y va en contra de su forma misma, de su personalidad de ser. Y que lo que uno hace en la vida lo paga. Eso es una ley divina y lo que usted haga en la vida lo paga. Oye, mañana o paso mañana, pero lo paga. Por eso uno como jefe deportivo trata de hacer las cosas correctamente, de ser justo, de ser honesto, de equivocarse lo menos posible. A veces uno de las decisiones que toma, hay personas que se sienten afectadas, pero siempre uno está tomando una decisión por un grupo humano, no por un buen personal o por un bien común de alguien. Y cuando se obra de otra forma, o eso honestamente, la vida cobra. El fútbol le cobra a uno, así de que como tal yo pienso, y para mí es imposible que un jugador de fútbol se quiera parar en la cancha. Dentro de mi campo, dentro de lo que yo pienso, yo no... Y al menos nunca me ha pasado eso, ¿no? Hablamos del examen del próximo domingo de Antialianza. Duro, difícil. Y ahora usted sabe cómo está la situación, la pregunta que tenemos más aún de la que tiene el América, más aún. Así de que no va a ser fácil. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, que es lo que yo puedo dar, trabajo y trabajo y no descansar. Y no descansar hasta encontrar y sentirme plenamente feliz, porque no estoy feliz ni me siento contento como estamos jugando. Y mi obligación no es que este equipo juegue bien al fútbol, es mi obligación y como tal voy a agarrar y agarrar de todo lo que tenga para que este equipo juegue bien al fútbol. Profe, los goles de Cristian Martínez Borja. ¿Para cuándo vuelven? ¿Para cuándo está el jugador? ¿Qué le ha dicho? Lo hemos visto entrenando, pero a gritos el equipo está pidiendo a alguien que resuelva también lo poco que se está generando. Sí, estamos mirando ahora con el médico. Hoy inclusive íbamos a hacer una práctica, pero la cancha, el agua nos ha impedido un poquito. Esperemos que amane más para ver si podemos hacer un poquito de fútbol. Lo vamos mirando y evaluando. Yo pienso que ya está para hacer fútbol. ¿Está cerca? Sí, ya está cerca, sí. ¿Y Ernest? También ya está cumpliendo su última semana. De pronto vamos a mirar cómo está. Por eso quiero hacer fútbol hoy para mirarlos cómo van. Alianza está en la tercera casilla de la liga. Equipo que siempre es protagonista en la liga, ¿no? Sí, con un técnico importante, estudioso, que le gusta a ver en el fútbol. Y que sabemos que no va a ser fácil y que va a querer venir a ganar. Y nosotros vamos a ganarles a ellos, porque es imperiosamente la necesidad de conseguir los tres puntos. Eso es imperioso para América. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil, como todo. Y ahora se pone la cuesta más de para arriba. ¿Vamos a ver mucho la nómina para el domingo? Vamos a mirar. Yo pienso que hay algunos cambios. Hay dos jugadores que tienen sanción. Vamos a mirar. Como le digo, yo tengo que buscar la fórmula necesaria para que este equipo juegue bien al fútbol y gane. Pero se queda. ¿No ha pensado no en Caners? No, 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 no. No, yo no. Yo creo que no es el momento todavía, ¿no? Yo pienso que hay que luchar y pelear. Yo no, como le dije anteriormente, no soy de los que ante las adversidades, ante las presiones, ante las dificultades, lo más fácil es irse, no. Ahora, eso también depende de la punta directiva, de lo que ellos decían. Pero en la parte de Hernán Torres, no. Hernán Torres no va a renunciar ni va a dejar su puesto. No es el momento. Llegará el momento en que toca, pero hoy, 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 no es el momento para hacerlo.